20, 24 No estás apertando ni una Mejor no me gusta este Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis Muy bien y bienvenidos un día más a mi canal Si no estás suscrito, suscríbete ya Dale al botón que está por aquí, creo Y este es el canal de Lizzy P Hoy tenemos como invitado a Dalasito Que por cierto, él también tiene un canal Bueno, no, no, de hecho tiene cuatro canales Aquí en YouTube, si os apetece pasaros por su canal Pues lo dejo por aquí Y le he invitado porque le voy a poner a prueba Le voy a poner a prueba A prueba A prueba, vamos a... Oiga amigos, ustedes son pareja No es ese tipo de prueba Hoy voy a ver si él es capaz de adivinar El precio de mi maquillaje El precio justo Justo, justo Y si es cierto que me llevo Un maquillaje personalizado ¿Para qué si yo no me maquillo? Pues ahora sí ¿Y qué es lo que me voy a maquillar? Ah, sorpresa He preparado unas cuantas cosas de maquillaje aquí Y le voy a poner diferentes precios Cosas de alta gama Y cosas más low cost Así que él tendría que dejarse llevar Por su intuición Y por todo lo que ve mis vídeos de maquillaje Para adivinarlo Si gano Y ganar significa acertar en más la mitad No, en la mitad No, en un cuarto de los productos ¿Quién pone las normas? Es que es complicado Tienes que acertar más de las que fallas Para ganar Pero acertar significa En un rango de un 20% más del precio O 20% menos Se tiene que acertar Y si gano Tendremos Un hijo ¿Cómo? ¿Tú estás enferma? Tendremos de mascota Una tarantula No No No, no, no No, no Pues entonces no hago el vídeo ¿Me oye? No ¿Me oye? No puedo No puedo, no puedo No puedo Uff, no me he puesto asustada Suelo de pensarlo Venga, va Tienes que arriesgarte Si no, no tiene gracia esto Vale, vale Si ganas Lo consideraré Si gano es así No muero Y la tocarás No No muero En fin Chicos Vamos a empezar ya Porque hemos hecho una introducción Para nada larga ¿Verdad? Es la mejor Venga, vamos allá Dentro vídeo Antes de empezar Vamos a poner a prueba Tus conocimientos ¿Sabes más o menos La diferencia entre Alta gama y low cost? En cuanto a maquillaje Claro Según la marca Yo sé que si es Marca Gucci Pues de buena calidad Que no se llama Maquillaje Gucci Pero igual Si lo hay, si Y si es maquillaje Del Mercadona Pues no Si pone Hacendado Pues Pues muy bien Bien, muy bien Hacendado Por si no sois de España Es la marca de un supermercado Te voy a dar una cosa Y es esto de aquí Esto es un colirio para los ojos Es el Farsali Rose Gold Elixir Con 24 O sea, infusionado con Oro de 24 kilates Bueno No conozco de nada La marca Farsante Pero Puedes abrirlo Puedes abrirlo, ¿no? Para ver como es por dentro Te va a sorprender lo que hay dentro Mira What the fuck A ver Ni siquiera sé lo que es Pero déjame que lo voy a intentar adivinar Huele como a superglue Para nada Huele totalmente a superglue Yo creo que esto es Aceite balsámico de 24 kilates Para las ensaladas Y diría que el precio de esto Debe rondar los 59,99 ¿Estás seguro? No quieres mirar nada más Es que no sé para qué es ¿Es para desmaquillarse? No Es un elixir Te lo puedes poner para antes del maquillaje Simplemente para la piel Como primer antes de desmaquillarte O simplemente para que dé un efecto de la cara Buena cara Yo creo que cuesta 59,99 Vale Pues No Y esta es bastante Oh no ¿Cuánto costaba? En realidad este botecito de aquí Que es el tamaño mini El tamaño travel size ¿Vale? Que tiene apenas unos 15 mililitros Cuesta 22 dólares Hostia Bastante alejado Le puse mucho más para arriba Porque pensé que Pero no La marca farsante es barata En cambio el que es el tamaño normal Que es el de 30 mililitros Que es el doble Son 54 dólares Pero es que yo estaba refiriéndome a ese Sí, pero este es mucho más pequeño Pero es que no es justo Esto es como que No, no Tenías que fijarte en todos los detalles En la medida En si hay mucho producto Un poco Todo te da pistas Eso es trampa Que lo sepas Lo siguiente es esto de aquí Esto es una máscara de pestañas A ver, enséñalo a la gente Que lo pueda ver bien Y además me acuerdo Cuando le llegó a Lizzie Porque dijo Mira como mola No sé qué No lo voy ni a usar Porque es tan bonito Que no sé qué No sé cuánto Pues esto Es una edición especial Eso lo sé también ¿De qué marca es? Too Faced Exacto Es el Better Than Sex De Too Faced Es de hecho Mi máscara de pestañas favorita Del mundo mundial ¿Cuánto crees que cuesta? Yo creo que esto Se vende por separado ¿No? Sí Yo creo que este en concreto Debe estar sobre los 45 Con 99 ¿Es tu precio definitivo? Es el precio justo Y cuesta 24 dólares Me estás engañando Con cosas demasiado baratas No, no Mira Ahí lo tienes 24 dólares Así que Acero Vamos a por otra cosa Que creo que esto te va a gustar Vamos allá Lo has mirado Lo has visto, ¿verdad? No ¿Qué va? ¿Has visto el precio? No, 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 no Sabes que luego lo voy a ver ¿Qué no? Que no, que no, que no ¿Estaba haciendo trampas? Que no, que no, que no Díselo cámara Es un tramposo, ¿verdad? Que no No puedo fiar de ti Que no le he visto ¿Y esa cara entonces? ¿Qué cara? La mía No, no, no La siguiente es esto de aquí Se llama Givenchy Risme Libre Risme Libre Son polvos Vale Verlo no lo he visto Pero lo he intentado No lo he visto No lo he visto Porque justo me tomaba tu hombro Esto es una especie De estas cajas chinas Que tienen un sistema Increíble para Pues esto es Para hacerse los coloretes Si, lo pones aquí Y te haces Podría ser Aunque en realidad Hacerte un colorete De color blanco No sé si tiene mucha gracia Hombre, claro que sí ¿Para qué crees Que son estos polvos realmente? No tengo ni la más remota idea Polpos matizantes He escuchado decir Pero no tengo ni idea Es para matizar la cara Exacto Cuando te has puesto el maquillaje Pues para matizar Hay que no te salgan brillos Ya lo dice la palabra Venga Que te lo hablo Para que lo pruebes Pues yo creo que esto cuesta Espera Que te lo hablo Para que lo pruebes Vale No, no da falta No te molestes Da igual Vale, ya, ya Me has echado varios Pues muy bonito Me queda la mano Gran diferencia entre esta y esta La podéis ver Y no la veis Que sois unos desinformados Sobre el maquillaje Que lo sepáis ¿Cuánto crees Que estos polvos cuestan? Yo creo que estos polvos Cuestan 35 35,99 34,99 ¿Me estás seguro? ¿Puedo decir dos precios? Tienes que quedarte con uno ¿Puedo decir dos precios? Puedo decir dos Pero luego tienes que escoger Vale No, no, no Digo dos Y me das la oportunidad de dos Así no es muy injusto Es muy injusto Me has tenido que aceptar la mitad Es que que va, que va, que va Pues no, no tienes que mirar la marca Y todo eso Con un porcentaje de fallo o acierto Del 10% O sea O sea, claro Dices un rango de tanto a tanto Y aciertas No, no ¿Qué le cuesta? O 34 64,99 O 64,99 Pues ninguno 50,95 50 euros Nunca vamos a tener una tal aventura Pues de momento Creo que vamos bastante mal Y ahora tienes a la Mai A ver si con sus superpoderes Pues adivines algo más ¿Tú me ayudas, Mai? Vale, siguiente producto Es este de aquí Y fijaos como mola esto Que Si lo mueves Se mueve Se mueve Es de Makeup Revolution Y es el Glow Revolution Prime Set Glow ¿Vale? ¿Qué crees que es esto? En primer lugar Yo creo que esto es Para ponértelo antes del maquillaje Y se te quede Porque pone Prime, ¿no? Yo creo que es para Brillar Bueno, en realidad es un spray Que te lo puedes poner tanto antes Ya sé, ya sé Es para quedar como Las cartas estas que eran Como resplandecientes Que coleccionabas Justo Pues más o menos Lo pones antes del maquillaje O después Y el efecto es como Para sellarte el maquillaje Y para darte un poco de eso De brillo ¿Quieres probarlo? Pruébalo de ti ¿Te puedo echar yo? Venga, va Pero lejos, ¿eh? La maíz se va a pirar No, lejos ¿Lo ves? Que brilla Oiga, Flavio No me hagas eso, tía Tú me has hecho felicidad desde lejos Y tú vas y me haces Acercador, dame Ahora todo uno Tía, que mala eres Huele bien, ¿eh? Huele a Flavio ¿No sabéis alguna vez Tuvisteis un muñeco estos de Flavio Entonces Yo le he hecho de precio Pues le voy a echar 40 euros No Menos Veinte Veinticuatro Eso se vieja No estás ofertando ni una No me gusta este vídeo ¿Por qué es tan difícil? Venga Once, noventa y nueve Venga ya Tan barato esto Y me dice Fíjate en el packaging Y en el que brilla Fíjate, es el plástico Bueno, todo lo que reluce Sorba Al parecer Makeup Reproduction Tiene productos muy buenos Pero que es más o menos low cost Realmente tiene productos baratos Siguiente producto Voy a ver si esto Suena un poco más Y es Esto de aquí Como podéis ver Es una paleta ¿Por qué me va a sonar esto más? De Huda Beauty Que es la Nude ¿Vale? ¿Quieres abrirla y ver qué tal es? Sí, esto ya lo he visto De hecho yo usé una de estas No me acuerdo si con Lizia o con mi hermana Pero yo usé una de estas Yo a esta paleta entera Yo creo que deberías fijar un poco más En los colores que tiene En los detalles Como que tiene un espejo Vale Siguiendo en cuenta Que tiene un espejo Y que tiene al parecer Piedra pómez Aquí En No sé Esta cosa blanca Yo digo que esto cuesta 60 dólares ¿He tratado? Bueno Vamos a dárselo por barrio ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? Porque en realidad cuesta 65 dólares El 10% Pero Si tenemos en cuenta Que más o menos Se ha acercado Y que Por ejemplo Si lo compras en según qué sitios Te puede rebajar un euro Un dólar Algo así Pues venga Te vamos a dar por buena ¡Bravo! ¡Uh! ¡Has acertado una! A partir de hoy Podéis llamarme Gandalf Bueno Y ahora No te voy a dar maquillajes No te voy a dar una brocha Para que la pruebes Y esta es la Sigma F25 ¿La nota suave? No sé Porque la verdad es que no saben Que comparar las brochas Pero La veo así como La veo como No de muy buena calidad Además esto como que se ve Se me ha salido un poquito Y sí estoy un poco triste Pero nada Simplemente habrá que pegarlo Y ya está ¿A dónde crees que es? Para cualquier sitio Las brochas son para qué? Para cualquier cosa ¿Ah sí? Incluso para hacer esto así Si lo haces con cuidadito Bueno en realidad es Normalmente para coger polvos Por ejemplo Te los pones aquí Y te los sellas debajo de los ojos O un poco por aquí ¿Cuál crees que es su precio? Yo creo que el precio De esta brocha Es de 5,99 ¿En serio? 15,99 Muy alejado 15,99 Es una Es esto con pelos O sea Y si es que Es que así como son las brochas Es una brocha con pelos No me lo puedo creer Y encima Sale esto Por eso te he dicho Que no tengas en cuenta eso Que es la primera vez Que me pasa Esto ni siquiera es metal Esto es una especie De plástico duro 34 dólares 34 dólares Esta cosa La tienda de Sigma Cuesta 34 dólares Sé que en algunas otras tiendas Se puede encontrar a otros precios Pero yo he mirado La tienda de Sigma Que es donde la venden allí Y son 34 dólares ¿Me estás diciendo Que esto es más caro Que la otra cosa que brillaba? Sí Brillo de sirenas Brillo de sirenas Esta es Seattle London Y es un iluminador Dice Illuminating Rainbow Highlighter Esta es la cajita Y este es el paquetito Que viene por dentro Muy bien Muy bien Enseñalos a la gente Pues si os suena ¿Para qué crees que es esto? Esto es un iluminador ¿Y para qué es? Pues para estas zonas de aquí Y la puta nariz Yo creo que esto cuesta Es que voy a fallar Fíjate en el packaging ¿Crees que es un packaging? Es que no Eso no indica nada O sea el packaging Una cosa no tiene nada que ver Con el precio que va a tener después Porque hay cosas que parecen más bonitas Que otras Y no Eso no me dice ninguna pista Y me supiera la marca Por lo menos Pero es que no sé que coño Es que es la T Así que Así que Voy a decir Que cuesta 24 Estás ahí muy cerquita Estás muy 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 cerca Es mi decisión final ¿Si? ¿No quieres decir otra más? Bueno Cuesta 30 euros ¿Vale? Pero Si lo compras en la tienda De Ciate En inglesa Cuesta 20 libras Entonces Creo que podemos darlo por válido Porque está ahí Ahí Entre que los 20 largos Y 30 Yo creo que sí Así que Vamos a dárselo por válido Lo siguiente es Esto de aquí Y es un tarrito De Makeup Revolution Y es un iluminador Tócalo, tócalo Porque todo lo de esta marca huele a Flaver Tócalo, tócalo Tócalo todo Yo lo mío Es una gelatina Fijate este brillo ¿Lo estáis viendo? O sea Esto es increíble Bueno Yo creo que este tarrito Tendré que es un producto raro Pues yo creo que esto cuesta 15 dólares 15 dólares ¿Es tu precio final? Sí ¿Seguro? Sí No Cuesta 6,99 euros ¿Por qué es tan barato esta mierda? No tengo confundido, ¿eh? Nunca conseguiría hacer nada Ya te dije que Makeup Revolution Tiene cosas muy guays A un buen precio Esto de aquí Esto de aquí Es de Wet n Wild Y es un labial De los de Liquid Cut Sweet Es en metálico Oh, Dios Que guay, ¿no? Sí Vale Pues yo creo que este labial Cuesta Así como con brillos Y cosa rara Además que no sé lo que suelen costar Los labiales Pero Estará sobre los 8 o 9 ¿Dólares? Sí En realidad Cuesta 5 dólares Wet n Wild Es una marca Low cost Es muy económica Y tiene un montón de productos Así súper, súper baratos No es justo Porque siempre me enseña Esta mujer las cosas Cuesta un montón de días Y me dice ¿Sabes lo que cuesta esto? Esto lo todo un día Y yo estoy como Y ahora me estoy enseñando Todo lo barato Todo, todo, ¿no? Si acierto este tenemos una tarántula No Va Si acierto este tenemos una tarántula Es una paleta de Nars Y puedes abrirla Es una paleta Se llama la Wanted 1 Creo Y es así de bonita Fíjate que tiene diferentes colores Algunos son más coral Esto es un iluminador Yo veo muchos tonos de rojo Esto es lo más caro, ¿no? ¿Lo has dicho? No, yo no he hecho nada de eso No, no he visto Si acierto tenemos una tarántula Si lo acierto tenemos una tarántula Entonces voy a decir dos precios Uno, 34,99 Y otro, 54,99 ¿Con cuál te quedas? Con los dos Es que eso no vale Con un 10% para arriba y para abajo Claro, entonces así cualquiera Es lo que hay Todo el rango desde el 30 hasta los 40 Y todo el rango entre los 50 y los 60 Ya, sabes que en mi canal No es más las pongo yo No, tía, venga Que veo muchos fallos Pues está 49,55 Si no me equivoco Casi ¿Me estás vacilando? 49,55 en sepa No me lo creo Me estás p*** vacilando Dije el rango entre 50 y 60 Y el rango entre 30 y 40 ¿Qué? ¿Qué? No quiero hacer más videos de estos A ver Yo te lo daría por acertado Porque has dicho Entre 50 y está ahí Ahí que está casi en los 50 Entonces si os parece Lo damos por acertado Pero No para una tarántula Es que no Si me das por acertado Es como una tarántula Si no ¿Cómo me parece que me guste 49? You fucking kidding me No, no 49,55 Según la página de Sephora España ¿Vale? O sea, con 55 Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado muchísimo este video Poniéndole a prueba Está claro Que esto no es lo suyo ¿Verdad? No, no lo es ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a hacer yo lo mismo Pero con productos de informática En mi canal Eso es más difícil Y entonces me voy a reír yo de ti Eso es más difícil Y entonces sí que me voy a reír yo de ti Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que seguro que lo voy a acertar Claro Si os ha gustado este video Ya habéis pasado un buen rato No os olvidéis de suscribiros por aquí Porque subimos mucho contenido de este tipo Así que no os perderéis nada Y también recordad Que muy probablemente el próximo video que subamos juntos Esto es la segunda parte de probando lentillas ¿Eh? Señorito Que no me las voy a probar Así que estaros muy, muy, muy pendientes Y activar la campanita Pues nada Nos vemos dentro de muy poquito En el próximo video Gracias por haber estado aquí con nosotros Y nos despedimos Adiós Adiós